La festividad en honor a Santa Cruz en la formación de Llanovibora, Santa Cruz en Sontefec, Sola de Peca, Oaxaca Día 4 de mayo del 2019, 3 de la tarde, paseo de calenda y bellas madrinas recorriendo las principales calles de la población Ameniza, banda de la región Día 5 de mayo, 10 de la mañana, inauguración oficial del torneo de basquetbol en la rama varonil y femenil Número de la noche, grandioso baile con el dueto, los halcones del cerro Los halcones del cerro De ese pueblo de Olinada 6 de mayo, 8 de la mañana, encuentros finales de basquetbol en la rama varonil y femenil Premiándose a los siguientes lugares Premios en la categoría varonil Primer lugar, 3 mil pesos Segundo lugar, 2 mil pesos Tercer lugar, mil pesos Cuarto lugar, 500 pesos Premios en la categoría femenil Primer lugar, mil quinientos Segundo lugar, mil pesos Tercer lugar, quinientos pesos Cuarto lugar, dos balones Dos de la tarde Dos de la tarde El torneo de todos Presentándose en los mejores toros y quinentes de la región Ameniza el dueto Los halcones del cerro ¡Halcones del cerro! Alterrando por la banda La soledad Con una bolsa de dieciocho mil pesos a repartir Nueve de la noche Mega bailazo de lujo Llega porque tú lo pediste El grupo La Roca Grupo La Roca Desde San Pablo, Huilán, Oaxaca Invitan el general de Loca Rural Valeriano Rodríguez Secretario de la agencia Estorjo, Matías Cruz No te lo puedes perder Llano Vívora, Santa Cruz En Sontepec Son las de Peca, Oaxaca ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! ¡De Huilán! ¡Suscríbete!